Muy atentos, muy atentos, porque llega la hora del cuento. El pingüino que tenía miedo a las aguas profundas. Pedro el pingüino está en la piscina, preparado para la clase de buceo. El monitor ha puesto a todos los cachorros en fila. No quiero bucear, se queja el pingüino. No le tendrás miedo a un poco de agua, bromea su amigo Edi y se zambulle chuleando. Estoy un poco asustada, susurra Nina que está en la fila detrás de Pedro. ¿Has visto lo profundo que es? Sí, no tocaremos el suelo, responde el pingüino muy preocupado. Es el turno de Pedro, pero mira el agua y duda. Entonces el monitor se acerca a él. La primera vez nos zambulliremos juntos, le propone. Así no te pasará nada. Y le ofrece la mano. Preparados, uno, dos, tres, ¡salta! Pedro y el monitor se sumergen y ¡splash! Las salpicaduras llegan a todas partes, incluso a la cara de los otros pingüinos. Sumergido dentro del agua, Pedro tiene los ojos abiertos y ve miles de burbujas que suben a la superficie. Cuando toca el fondo de la piscina, empieza a preocuparse. ¿Y ahora cómo subiré? Pero tener cogida la mano del monitor lo tranquiliza. Y luego siente que su cuerpo asciende de forma natural hacia la superficie, como un globo. Así llega afuera y puede volver a respirar. Oye, campeón, ¿todo bien? Pregunta el oso mientras lo sostiene en el agua. No lo sé, es muy profundo. No quiero nadar donde no toco. Pero yo estoy contigo. Nada tranquilo. Estoy cerca de ti. Pedro se mueve como ha aprendido, siempre con el borde de la piscina cerca. Nina aplaude. ¡Blavo, Pedro! Pedro sale del agua muy orgulloso de sí mismo. Nina, si tienes miedo, nos podemos zambullir juntos, cogidas de la mano. Le propone a su amiga. Y si no conseguimos nadar hasta el borde, dice Nina preocupada. No sufras, yo estaré dentro del agua, responde el oso monitor. ¿Estáis preparados? Uno, dos, tres... ¡Splash! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.